Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues volvemos a estar aquí una semana más, programa número 12 ya. Sí. Forte, ¿cómo estás? Muy bien, aquí. Hoy con ganas. Hoy vengo un poco crecidita, ya te contaré. ¿Qué ha pasado? No, después me lo guardo. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, vale. Bueno, pues como siempre, bienvenidos al Late Night, que puedes ver cuando te dé la gana. Y tenemos hoy detrás, ya sabéis, yo lo voy recordando cada programa, porque siempre puede ser que alguien se enganche a nuestro programa. En el número 12, que es hoy, por ejemplo, y diga, ¿por qué? ¿Por qué detrás tiene una foto de una mesa camilla? Pues porque yo pedí desde el programa número 1, y ya llevamos 12, que hubiera un fondo de Nueva York. Sí. Porque ya que es un Late Night, digo, pues vamos a hacerlo bien, con un fondo de Nueva York, con... Pero por lo que sea, pues Alma dijo, no, yo voy a poner lo que me dé la gana a mí. Cada semana va cambiando el fondo y ahora hay una mesa camilla que yo ya estoy perdidísimo. Sí. ¿Esta mesa camilla por qué? Bueno, porque donde tú esperas ese fondo de Nueva York, yo lo utilizo para hacer las reivindicaciones de la Fuerte. Pues cada semana, pues mis cosillas, ¿no? Que un día decían en un comentario de YouTube, pero esta chica que reivindica de los mundos de Yupi, pues mis cosas. Oye, reivindico mis cosas. No empieces a meterte con la gente de YouTube. No, 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 que yo quiero llevarme bien con todos, ¿eh? Haré todo lo posible porque no nos dejen comentarios negativos. Claro, claro, porque luego te dejan comentarios negativos y es que tú, cuando vienes aquí y estar en plató, te creces. Sí, es verdad. ¿Claro? Es verdad. Entonces, da igual, la gente que diga lo que quiera. Bueno, el caso. ¿Qué pasa? Hoy he traído la imagen de una mesa camilla. ¿Por qué? Porque mi reivindicación va para ti. Ah, hombre, qué raro. Sí, sí. Los 12 programas han ido para mí. Te digo, no me siento libre en mi propia casa. ¿Cómo que no te sientes libre en tu propia casa? No, no me siento con total potestad para poder decorarla y tenerla como a mí me venga en gana. Y por eso has puesto una mesa camilla. Sí, porque el otro día, que lo contamos en stories, pero yo vengo aquí y lo casco porque me lo guardo todo, ni olvido ni perdono. No, no, absolutamente nada desde hace dos años. Pues el otro día puse un mantel para cubrir una mesa que tenemos en casa, carísima, de madera, de no, madera de lo que sea, de alcorno, yo que sé de qué es la madera. El caso es que le puse lo que viene siendo un plastiquete, un mantel bonito, bueno, no sé, un mantel, y no me has dejado tenerlo. Entonces, esa misma tarde lo tuve que tirar. Bueno, esa es tu versión, vamos con la mía. Lo que le pusiste a la mesa es un chubasquero o un paraguas de esos de niño pequeño que es transparente, ¿sabes? Porque era un transparente horrible y hiciste la de lo voy a preguntar en stories, que a mí me hace mucha gracia. Que vosotros, la gente que seguís a Alma, no sabéis hasta qué punto tenéis poder. Porque ella lo pregunta y dice, el resultado, voy a o tirar el mantel ese, por llamarle de alguna forma, o conservarlo. Total, que saliste de stories con el rabo entre las piernas porque el 90 y pico por ciento de gente dijo que era horrendo. Con lo cual no soy yo el que te coarta la libertad. ¿Sabes lo que pasa? Son tus propias seguidores. Como en stories salí escaldada, digo, voy a probar en el podcast que igual me apoyan. Ahora, si de esta tampoco salgo viva, pues ya, mira. Pero si ya la has tirado. Si cuando viste el porcentaje, lo tiraste a la basura. Pero también te digo, es que he traído esta imagen de la mesa camilla para que veas que aún puede ser peor. Mira, me he apuntado aquí algunas de las cosas que tienes en casa. Así, ¿eh? Y que yo no soporto. ¿Vale? Para que veas que sí tienes libertad. Porque crees que no por lo del mantel. Sí. Pero fue solo una cosa en la que yo he ganado. Pero mira, tienes, por ejemplo, vale, o sea, hay un sombrero. Encima de una puerta que está desde el primer día y que yo pensaba que era una cosa de... Eventual. Eventual. En plan, bueno, esto en la mudanza ya, que hace ya un año y pico, que era como, bueno, esto lo dejamos aquí y ya veremos dónde lo colocamos. Pues no, ya veremos dónde lo colocamos, ¿no? Se ha quedado ahí. Sigue. Cada vez del mundo, cada día que abrimos la puerta, el sombrero, pam, se cae. Y yo cada día, pacientemente, cojo el sombrero, lo colocó. Y el otro día ya te dije, no sé qué día, pero este sombrero va a desaparecer. Desaparecer. Sí, porque está tan aguantado tan así que se cae cada vez. ¿El sombrero no te va? El sombrero no me gusta. Más cosas, venga, más cosas, dame más. No me gusta el sombrero. ¿Qué más no me gusta? Los cojines del sofá. ¿Ah, tampoco? Los cojines grises que hay en el sofá, los dos supletorios. Sí. No me consultaste, los viste en casa de un amigo y dijiste, uy, qué grandes, qué bonitos. Y ahora tenemos unos cojines en el sofá que los tendríais que ver. Son así de grandes. Sí. Y a mí me va fatal, porque no te puedes ni apoyar, ni nada, nada. O sea, son tan grandes. Ah, pues a mí me encantan. Los odio. Los cojines del sofá, los odio. Te digo una cosa, no los vamos a cambiar. No, no, pero si tú fíjate que ni siquiera lo he propuesto. O sea, pero te digo una cosa, el video wall que suele ser mi muro de las lamentaciones y siempre consigues darle la vuelta, tío. Hay una bolsa. Ah, espera, que sigue. Hay una bolsa en la puerta de entrada siempre. ¿Sí? Sí, de verdad. Con algo. Sí. La bolsa con la camisa que llevar a la tintorería. La bolsa de la basura que no sé qué. Y cuando tú vas a abrir la puerta de casa, siempre hay una bolsa ahí que te está entorpeciendo. Eso también es vayal mandreula forte. Pero y lo bonita y ordenadica que la tengo siempre. En la cocina... Ay, 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 ay. En la cocina siempre tienes una segunda bolsa. Sí. Está la bolsa de basura. Y luego está una segunda bolsa, que es una bolsa además cutre, de estas del súper, lo que sea, puesta también en el picaporte de la puerta con cosas para reciclar. Plástico, cartones, ¿eh? Pero te digo... La cocina toda llena de bolsas. Las hordas de fanses que tenemos van a ir a por ti. Porque eso de tener una segunda bolsa en la cocina, eso es de madre. Y eso lo hemos heredado todos y todas. Así que, otra vez, pido, por favor, comentarios negativos para mi señor. No juegues con los sentimientos de nostalgia de las madres para ganar esta batalla que tienes perdidísima. He ido a la identificación y al cariño. Ha sido al barrizal. Ha sido a jugar sufísimo. Tenemos la casa, te lo digo aquí delante de toda España. ¿Sí? Tenemos la casa que parece una revista de decoración. Y hay una cosa que nunca entenderé. A ver. Que yo no sé si a vosotros os pasa o a vuestras parejas les pasa. Que es, ¿puedo saber por qué la casa siempre tiene que estar como si viniera Leticia Ortiz a cenar? No te andesco. No, no. O sea, ¿puedo saber por qué? O sea, ¿por qué tenemos que salir de casa y la cama? Sí. O sea, que esté hecha, vamos, eso lo tengo asumidísimo. Sí. Si no, que es que ella se va y la tensa y digo, pero vamos a ver. Si yo pudiera sacar el tiralíneas y el compás que nos regalaba en la comunión para hacer la cama, yo la haría perfecta. Sí, sí, pero es que eso, o sea, os lo confirmo, es verdad, y la tiene que hacer así y ponerla así, las arruguitas, pero y nos vamos. No es que digas, bueno, como nos vamos a quedar en casa, aún tiene un punto de, la quiere ver bien. No, no, nos vamos a cenar, pero la casa, todo, y entonces los cojines del sofá hace así, los pone perfectos. Yo digo, pero ¿quién va a venir mientras no estamos? ¿Quién viene a hacer la inspección? Pues y si vienen de Casa Decor, yo qué sé. De la casa, del Mueble. Del Mueble. De la revista El Mueble. El Mueble y los Fortes, sí. Así vivo, así vivo y esto es lo que aguanto yo cada día. Así que has venido por reivindicación y has salido escaldadita. He fumado un poquito de puro. ¿Has fumado puro? Porque claro, es que claro, me vas a tocar justo a los puntitos. Sí. Ay, en fin. Tengo que decir otra cosa. Di, di. Antes de que hagamos el cambio. Di. Tengo un mensaje para todos los compañeros de Fibetalanda Podcast. Cada vez que vengáis aquí, es que he perdido un pendiente. Verde, no, yo esto lo uso pues un poco también como... Sí, 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 como plataforma de objetos perdidos. Sí, parezco Lola Flores y Ñigo. Mis pendientes, que mi dinerito me ha costado. Pues que he perdido un pendiente. Verde, si alguien lo encuentra, es mío. Pues si alguien lo encuentra, que avisa a la Forte. Empezamos. Bueno, pues ahora sí, empezamos, si es lo que parece. Y vamos a empezar, como siempre, con el review del programa anterior. Pero hoy queríamos hacer también el review de la Fibetalanda Party. Sí, ayer. Que tuvo lugar ayer. Bueno, hoy estamos grabando el programa en un miércoles. Y fue el martes, porque el miércoles, que es hoy, es fiesta. Sí, sí. Entonces ayer hicimos una fiestecita que organizó Castelo. Sí. Y lo pasamos muy bien, la verdad. Lo pasamos muy bien. O sea... El catering lo mejor. Nos gustó. Nos gustó mucho. Yo me he enamorado de todos. Ya, es que mola mucho todos. Por favor, Ana y Adolfo, Cebollas Verdes, os amamos. Cristóbal, matadme mucho. Cristóbal, te queremos mucho. Ya eres de la familia para nosotros. Sí, sí. Giorgia y Alex. Bueno, Giorgia y Alex, evidentemente. Giorgia estaba muy gracioso porque... Ah, yo he perdido un pendiente, pero yo sí he perdido una sudadera. Es verdad. Giorgia nos hizo venir... Por cierto. Giorgia, nos hiciste venir aquí antes de la fiesta para ver si estaba tu sudadera negra. Y aquí no había nada. No hay nada. O sea que, bueno, de momento, o alguien te lo ha cogido o esto es como una especie de triángulo de las Bermudas que se traga pendientes de la Forte, sudaderas de Giorgia. Hay un mundo paralelo donde están todas nuestras cosas. Aquí desaparece todo, sí. La verdad que fue muy guay. Caco también estuvo. Vimos a David Suárez, estaba Iggy. Estaba también Miguel Campos, Castelo. Bueno, que fue... Fue muy divertido. Macarena Dinero, mención especial. Nos has encantado también. Maca. Macarena Dinero. ¿Quién más estaba? ¿Quién más había? Ah, bueno, estaban las Gamers Mal. Es verdad, Nuz. También estaba Nuz. Sí, sí, con Maca. Con Maca, con su chica. Menos mal que te estoy recordando los nombres, ¿eh? Sí, sí, vale. O sea, exacto, no me lo tengáis en cuenta porque yo digo la Gamers Mal, pero es porque yo no me acuerdo nunca. O sea, prácticamente, o sea, hay veces que me recordaba hasta Alma. No, oye. No, hombre. Pero de hecho... No me dejes mal. Yo voy a pedir disculpas ya por mi señor porque posiblemente ahí en la Fibetalanda Podcast Party estuvo hablando durante 15 minutos con gente sin saber quién eran. Sí. Te conoce cosas. Sí, es muy probable que alguna conversación que tuve a los 15 minutos dijera, ah, ¿qué es? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Puede ser. Eso pasa. Sí. Eso pasa. Pero bueno que... Hay gente que conocemos más y gente que conocemos menos. Por ejemplo, Cristóbal, pues ya sabemos quién es y lo tenemos muy ubicado. Pero luego hay gente que has visto menos y por lo que sea, pues a lo mejor estaba hablando con ellos y no sabía quién eran. Es verdad. Pero luego ya supe todo. Luego ya los tenía todos ubicados. De todas maneras, aprovechamos para deciros que le deis una oportunidad al resto de programas de Fibetalanda Podcast porque hay muy chulos. Claro, exacto. Os vais a reír, no tanto como en este, pero... Sí, o más. Os lo vais a pasar muy bien. O más. Sí, sí. Hay gente que está viendo este programa y a lo mejor no ha visto ninguno, ningún otro de Fibetalanda Podcast, pues vedlos porque es que no hay programa malo. No. Es que no hay programa malo. Es verdad. Y encima ahora ha empecé también Damián Moya y me han dicho que el programa que hace que se llama Están Aquí, me han dicho que es brutal y a mí que me da mucho miedo, las cosas de miedo, las pelis de miedo y tal, pero aún así lo voy a ver. Sí, ¿eh? Lo voy a ver. Lo voy a ver porque me han dicho que está muy bien. Le voy a dar una oportunidad también. El de Cheto, no, porque no entiendes nada. El de Cheto, a ver. Ah, Cheto también estaba ayer, por cierto. Pero no es por el programa ni por la calidad del programa. Es porque es que no entiendo nada. Me he hecho mayor, Cheto, ya para ti. No entiendes nada. No entiendo nada. Bueno. Veo lo que hacéis y lo veo como un abuelo de 90 años viendo como alguien juega al Fortnite. ¿Quizá Alfredo Landa jugando al Fortnite? ¿Era esa la palabra que te pasa? Sí, exacto. Piensa que yo soy Alfredo Landa. Exacto. Con lo cual no entiendo nada. Pero lo recomendamos igual. En fin, la Fibetalanda Party estuvo muy bien. Sí, era para que os hagáis una idea, tipo el lobo de Wall Street. Sí, era una especie de fiesta universitaria, pero en adulto. En adulto. Sí, algo así sería, más o menos. Sí. Bueno, entonces. Review del programa anterior. Una vez hecho el review de la fiesta, review del programa anterior. Pues mira, tengo que decir que en el último programa hemos tenido muchos comentarios porque vino Fernandisco y, bueno, polémica. Está guay. Vale, guay. Mola, claro. Que haya diferentes opiniones y diferentes posturas. Pero tengo que decir, en lo que a mí me atañe, hablemos de mí. Hablemos de ti. Un chico me apoya mucho en lo de dormir con el cuello abrigado. Tú eres un detractor, te piensas que todas dormimos como si fuéramos ángeles de Victoria Secret y no. Y yo dije que yo duermo con un fulay, un fular, ¿no? Así abrigaica para que no se me constipe aquí el cuello. Y hay alguien que ha apoyado tu teoría de dormir como si fueras a la Sierra de Madrid. Bueno, de hecho ponía, yo también duermo con braga. Jijiji. Pues mis 10 es, para ti. Y otro dice... Qué agobio. Es que estoy pensando ponerme a dormir con un fular, con un pañuelito, y me agobio solo de pensarlo. Sí. Yo que necesito ir cuello al aire. Tú eres muy despechugao. Sí, yo soy muy despechugao. Tú eres un fresco. Sí, sí. Otro chico dice... Decía que en el programa anterior parecía que tuviéramos la cara quemada. Te digo una cosa, querido Sagitario. Hoy posiblemente también soy yo que me paso un poco con el highlighter. Sí, te estoy viendo ahora en el monitor. Tenemos un monitor aquí y te estoy viendo en el monitor y la verdad es que sí que te has pasado un poquito con el highlighter. Bueno, pues... Para la gente que nos esté escuchando, pues esta parte del programa... Pues me he pasado. Pues no, no sirve. No pasa nada. Y ahí estamos. Vale. Entonces... Más comentarios. Más comentarios. Por ejemplo, lo de recoger barriga. Sí. Hay gente que me apoya y dice recoger barriga mola. Eso lo han dejado en comentarios de YouTube. Dijimos que cuando... Lo voy a volver a repetir. No, no hace falta. Cuando Alma se pone así de perfil y la gravedad hace su trabajo. Oye, oye, oye. Y la barriga se le cae un poquito. La poca que tiene, el nada, nada. La pelín de que tiene. Yo cualquier día me levanto y me voy. A mí me gusta cogerla así, coger barriguita. Y hay mucha gente que ha apoyado mi coger barriguita. Y que también coge barriguita a sus mujeres o a sus maridos. Coger barriga, sí. Coger barriga, sí. Joder. Es trending topic en nuestro YouTube. Y... Ojo. Y esto me hace mucha ilusión. Porque hay una persona que vuelve a decir Sois muy follables. Había que decirlo. Y eso... Somos muy follables. Nos ha gustado mucho. Nos tendríais que ver los viernes cuando vemos los comentarios de YouTube en casa. Sí, salto del tigre. En ese momento que no somos nada follables. Porque estamos en zapatillas y en pijama. Leer eso nos sube muchísimo la moral. Sí, es verdad. Así que gracias por decirnos que somos muy follables. A mí que nos lo digan a los dos, pues me ponen contenta. Sí, te ponen contenta porque nos lo dicen a los dos. Porque luego, si me lo dicen solo a mí... No. Ahí no te gusta. No, a ver. ¿Qué pasó el otro día? A ti no se te puede decir nada. ¿Qué pasó el otro día en las uñas? Con la chini. Qué feo está estando esto. Qué feo. ¿Qué pasó, Alma? Qué feo. Cuéntaselo a la gente. ¿Qué pasó cuando te estabas haciendo las uñas y vine yo casco de moto en mano y entré un momento a la chini? No, no. Mira, yo estaba... Cuéntalo. Yo estaba haciéndome los pies. Es que hay que contarlo todo, macho. Es que al final van a... Ayer, por cierto, ayer en la fiesta... Sí, claro, claro. Ayer en la fiesta era muy guay porque la gente nos decía... Ah, por cierto, que yo también hago en casa, no sé qué. Y hubo un momento que dijimos... A ver, ¿cuántas intimidades sabe la gente ya de nuestra vida? Igual hay que parar esto. Sí, sí, claro. Que sepan todo, que sepan todo. Pues ya está, venga, cuéntalo. Yo estaba haciéndome lo que es las uñas de los pies porque yo sí llevo los pies presentables. Y en ese momento apareció mi señor con el casco, claro, con esa altura que tiene, pues es que impresiona. Y entró, pues no se quedaron todas las chinas mirándole. ¿Las chinis? Todas. Y yo sé que hablaron en chino de ti. Pero eso ya me lo dijiste, y yo pregunto, ¿cómo sabes si era en chino que estaban hablando de mí? No, porque sí, porque hacían ju, ju, ju. Y se miraron. Ah, ju, 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 ¿hacían? Que sí. Como geishas. Y miraron hacia la puerta y ya una así levantó la mirada por encima de las gafas y ya en castellano me dijo, novio, novio. Y yo dije, mira esta, lagarta. Pues le dije, sí, a que es guapo, muy guapo, muy guapo, él muy alto, tú muy bajita, me cago en la mar. Bueno, la china era observadora. Tengo celos en chino. ¿Tienes celos en chino? En cambio, si nos dicen en YouTube, los dos sois muy follables, ahí ya no. Ahí ya. Ahí todo bien. Como somos los dos y yo también recibo. Como entras tú en la ecuación. En fin, esto es lo que yo aguanto cada día. Pero te digo una cosa. ¿Qué? Vamos a hacer un juego. Venga. Hablando de... Ah, el jueguecito, ¿eh? Claro. Vale, vale. Es que nos ha dado por jugar a una cosa últimamente cuando estamos cenando. Yo siempre pienso, si la mesa de al lado, digo, cuando estamos en un restaurante, si la mesa de al lado está escuchando, debe flipar. Porque jugamos a un juego que es ¿a quién te tirarías? Sí. Entonces, nos damos a escoger entre gente, entre dos personas, ella entre dos chicas a mí y yo entre dos chicos a él, y tenemos que escoger a quién. Entonces, a veces nos lo ponemos como muy fácil. Sí, en plan dos modelos o... Claro, pero a veces nos lo ponemos muy difícil. ¿Sí? Hay que decir que tenemos dos modalidades de juego. Con famosos y con gente que conocemos. Es verdad. Y yo propongo, cuidado, una vueltecita. A ver. ¿A quién te tirarías de todo Fibetalanda Podcast? De todos los podcasts. ¿Eh? Así hay que jugar. Pero a eso no jugamos ahora. A ese no, que no hemos traído las cartas. Vale, entonces, vamos a jugar ahora. Hemos preparado el juego para jugar delante vuestro. Sí. Solo con famosos. Porque claro, no podemos hacerlo ahora con... Porque normalmente lo hacemos con amigos. Sí, 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 sí. Con, bueno, con la gente que conocemos. ¿Te imaginas que decimos con familiares? ¿Con familiares? ¿A quién me diría? ¿A tu madre? ¿Cómo lo haría? Pues mi madre es muy aseada, ¿eh? Tu madre es muy aseada, eso es verdad. Vale. A cada uno lo que es de cada uno. A cada uno lo que es de cada uno. Y ha salido... Y ha salido... Vale. ¿A quién me tiraría? No sé quién son. Irene Arcos y, por razones obvias, porque participa en la misma serie, Verónica Sánchez. Ah, vale. Son las del embarcadero. Ahí estamos. Vale, 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 vale. Son dos bellezones. Ostras. Verónica Sánchez o Irene Arcos. Tú piensa, una habitación donde tú tienes que entrar y tirarte a una de las dos. Vale. Claro, no hay mucho esfuerzo ahí. Me está gustando el flag. Vale, Irene Arcos. ¡No, sí! Sí, sí, sí. Bueno, es que Irene Arcos igual hasta yo le daba, ¿eh? Irene Arcos, Irene Arcos, sin duda. Sí, sí. Me gusta más. Es que el personaje que tiene el embarcadero es tan sensual. Claro, es que, exacto. Más que Irene Arcos, yo te diría... No me acuerdo cómo se llaman... Pero el personaje del embarcadero, que mola mucho. Ya. Igual Irene Arcos la conozco y de repente me cae mal y preferiría a la otra. Irene, estás invitadísima. Sí, es verdad. Estás invitada. Después de haber dicho que te mollaría... ¿Te mollaría? Puedes venir al programa, autorizada. Venga. Venga, va. Te toca a ti, venga. ¿A quién me tiraría entre Kiko Matamoros y Leonardo Dantes, el baile del pañuelo? Venga, Leonardo Dantes o Kiko Matamoros. A ver, hay que decir que esto es... Que estamos cogiendo al azar, porque hay gente que dirá... Hombre, él, dos bellezones y tú dos frikis. Sí, bueno, espérate, porque te he preparado más chicas. Vale, pero ponlo cara abajo, que es que se lo no tiene. Vale. Venga, así. Pues entre Kiko Matamoros y Leonardo Dantes... ¿A quién escogerías? Me muero de curiosidad, ¿eh? A Kiko. A Kiko, ¿eh? A Kiko. Te digo una cosa. ¿Qué? Lo mío, si lo raro es que tú tengas pelo, lo mío han sido toda la vida los calvos. A la, venga. A mí me pone... A ver, con decir... Escucha una cosa. A mí me ponen los calvos. Escucha una cosa. Con decir a quién te tirarías, hay bastante. Ya no te falta. No, claro, no es razón, es su respuesta. Porque, claro, si yo digo, Irene Arcos, que qué buena está. Me cago en la puta. Joder, es que me la tiraría, pero... No. No. No vale decir en un... Uy, me estoy liando. No puedes decir, me la tiraría a cuatro patas. No, claro. No hay que explicar. La cogía, le daba lo suyo, lo de su prima. No. O sea, es simplemente decir, ¿a quién te tirarías? Ya está. Pero te digo, Kiko Matamoros, ¿también estás invitado al podcast? Claro, pero porque Kiko Matamoros, a ti te parece el rollo empotrador, un poquito. Bueno, sí, claro. Y en cambio, el abono de antes, no hay por dónde cogerlo, claro. No, pobrecito. Claro, yo eso lo entiendo. Él con el baile del pañuelo. Espera, hay una cosa, una norma, que no hemos dicho. Si yo cojo uno y son tíos, tenemos que cambiar. Sí, sí, no pasa nada. Están mezclados. Es que están mezclados. Vale, voy a coger esta. Eh, son chicas. O sea, de momento estoy teniendo una suerte brutal. ¿A quién te tirarías? Una no sé quién es. Úrsula Corvero. Ah, es verdad. Ostras, no la conocía. Y Rosalía. Úrsula Corvero y Rosalía. Madre mía, qué difícil. Eh, las dos, eh, podríamos estar un buen, echar un buen ratito, una buena tarde. Eh, pero yo sé quién vas a decir. Eh, pero. Y no lo está invitada. Pero, eh, mi corazón es de Úrsula Corvero. Así que Úrsula Corvero, sin duda. Porque Rosalía, bien. Bien, muy bien, de hecho. Joder, Rosalía. Rosalía, muy bien. Pero tiene como ese punto, eh, para mí, como de artista. Sí. Oye, casi, mmm, es que no sé cómo explicarlo, pero. Sí, como de, guau, es tan artista que, mmm, no sé. Ya. Pero en cambio, Úrsula Corvero, no digo que no sea artista. No, pero si tiene un culo, que vamos. Así. Pero tiene un culo increíble, sí. No me voy a liar más, lo voy a concretar en eso. Eh, ya está. Ya. Sería Úrsula Corvero, sin duda. Úrsula Corvero no. Eh, bueno, Úrsula Corvero, oler. Uy, iba a decir, le recogería barriguita y nos estamos metiendo en un terreno. Eh, porque estamos hablando de quién te tirarías, no con quién dormirías con cariño. Es verdad, es verdad, es verdad. Claro, es a quién te tirarías. Es verdad. Ya está. Y no se desayuna con nadie porque nadie se quedaría a dormir, ¿eh? Nada, nada, nada. Vale, cojo papel. Nadie se quedaría a dormir. Venga. ¿A quién te tirarías entre... ¿Esto es qué? Cetangana y Maluma, baby. Buah, pues yo de verdad que no sé quién vas a escoger porque te encantan los dos. Cada vez que veo a uno de los dos es... Joder, madre mía. Sí. O sea que no sé, a quién vas a escoger. Tú me partiste el corazón. Sí, sí. Maluma. ¿A Maluma? Bueno, Maluma, por supuesto. Sí, más que Cetangana. Te digo una cosa, aunque creo que a Maluma igual le gustarías más tú, por aquello que dicen... Ah, ya, que dicen que Maluma es más de... De ti que de mí. Del equipo... Sí. Del equipo de que le gustaría yo, ¿eh? Sí. Pero yo a Maluma, su vuelta y vuelta... Sí, le dabas. Sí. Le dabas. Jo, ya te digo. Sí, sí. Venga, va, vamos a seguir, venga. ¿Este juego? Cojo otra... Ah, mira, chicas, perfecto. Hostia. ¿A quién te tirarías entre... Qué hija de puta. Lidia Lozano. Entre Lidia Lozano y Cifuentes. O sea... Lidia Lozano y Cifuentes. Ahí lo llevas. Tienes que imaginarte todo, ¿eh? Hostia, qué asco. Desnudarlas, ver sostén, ver qué ropa interior. Todo, todo. Tú métete en la situación, ¿eh? Pero, de verdad, ¿puedo dejarlo desierto? No, no. ¿No se puede dejar desierto? No. Tienes que imaginarte todo. O sea, que tú te pongas... De verdad que no... De verdad que no... Es que no. Es que no podría. O sea, con ninguna de las dos. Lidia Lozano con ese coral de labios que lleva 10 años maquillada igual. ¿Te imaginas que por una de esas de la vida alguien de Sálvame ve esto y acabamos saliendo en Sálvame? Le acaban enseñando a Lidia este trozo diciendo... ¿A mí? Este chico no dice que... Pues te digo una cosa, Jorge Javier. No hay sobre la faz de la Tierra más fan de ti que yo. Así que si hay que ir a Sálvame, vamos ahora mismo. A ver, entre Cifuentes y Lidia Lozano. ¡Guau! No, es que no... No, no, lo siento. Es que no lo sé. Ya, ya, pero es que no lo sé. Pues te digo una cosa, Lidia. Ya, pero Lidia... Lidia tiene que ser cuadrete, ¿eh? Lidia tiene que ser un buen cuadro. A ver, es que estamos hablando solo físicamente. Estamos hablando de ¿a quién te tirarías? Ya. Entonces, eh... Pues mira, voy a dar la sorpresa de la tarde. ¿Sí? Cristina Cifuentes. ¡No! Sí, a ver, dentro del suicidarme después. Pero entre una y otra, la verdad que si tuviera que escoger, por un 0,1 gana Cifuentes. Pero claro, sin hablar, ¿eh? Que no hablara. No, no, sin hablar, claro. Que si habla, entonces ya sí que te digo que imposible. Pero Cristina Cifuentes, un poquito más que Lidia Lozano. ¿Ves? Mira. Bueno, yo qué sé. Pues eso, ten novio para esto. A ver. Siguiente. ¿A quién te tirarías entre Santiago Abascal y Pedro Sánchez? Ostras, eh... Ojo que puede haber sorpresa ahí, ¿eh? Porque el otro día me hiciste un comentario sobre Abascal que me asustó. Me dijo, ¿qué pinta de empotrador tiene? Si no fuera por sus ideas, ¿qué pinta de empotrador tiene? A ver, a Pedro le llaman el guapo. Pedro pues tiene su... Pero es como demasiado perfecto, ¿no? El presi, ahora además, ¿eh? El presi. El presi. En principio sí. En principio el presi. Me tiraría a Santiago Abascal. A Abascal, lo sabía, lo sabía, lo sabía. O sea, ¿hay algo peor que es que tu novia te diga, me tiraría al de Vox? Bueno, a ver, aquí hay que explicarlo todo. A una de vez en cuando, voy a decir, a una de vez en cuando también le gusta que la posean. Como ya te pasa, ¿no? ¿Quieres decir? Como ya hago yo. Pues sí. Pues sí. Vale. Sabes que te digo que hacer el amor contigo es lo más bonito del mundo. Muy bien, cariño, así me gusta. O sea que no es empotrador. Es hacer el amor contigo normalmente del mundo. O sea que de empotrador nada. Bueno, todos son falacias. Claro, estos no, estos son para ti. Me queda esto. Hostia, madre mía. O sea, la niña de Shrek o Aramis Fuster. La niña de Shrek o Aramis Fuster. Pues mira, te voy a decir una cosa. Lo haría con la niña de Shrek. ¿Sí? Porque sé que detrás al menos está Silvia Abril. Detrás de Aramis no se sabe quién hay. O sea, está Aramis. Entonces lo haría con la niña de Shrek porque es verdad que es horrenda. Pero es Silvia Abril. Entonces bueno, no está tan mal. Pero claro. Jo, que además en los Goya estaba guapísima. Por eso, por eso. Que está muy bien Silvia Abril. En cambio, Aramis Fuster, pues hombre. Pues mira, Aramis, te digo una cosa. Mira, lo voy a decir. ¿A ti el tema pelucas te va? Ah, bueno, sí. Es verdad. O sea, que igual una vez con un color de pelo. Ah, que a mí el tema pelucas me va. Sí. Sí, a mí me va mucho. Pues es con Aramis tendrías ahí un... Me va mucho, pero no será por... Ya, ya, ya. Vale, vale. Venga, va. Y el último. El último tuyo. ¿A quién te tirarías entre Álvaro Morte y Jalorente? Este lo puedo decir yo. Álvaro Morte. Sí. Es que me encanta Álvaro Morte. Álvaro Morte, estás invitadísimo. No, está invitado. Estás invitadísimo. No está invitado. En fin, jugad en casa con vuestras familias. ¿A quién te tirarías? Sí, con vuestras familias igual no. Es que todo empezó porque una vez contamos en Stories, en Instagram, que teníamos ese famoso que no pasa nada si un día de repente pues hace algo con él y que está permitido, ¿no? Pero de repente nos vinimos abajo. No, no. Y dijimos... Dijimos igual no. Igual no. Pero entonces salió el juego ¿A quién te tirarías? Entonces empezamos a decir famosos y luego ya empezamos a decir gente de nuestro alrededor. Sí. Y hubo algunas... Qué otra sorpresa, ¿eh? Cosas que pensábamos del otro. Ah, ah, sí. Ah, bueno. O sea que, en fin. Hemos recibido muchísimas respuestas a la pregunta del día de Instagram que es dormir con tu pareja no es tan bonito ni fácil como parece, como podéis comprobar. Es algo que es Alma quien lo plantea porque ya ves que ella decía dormir separados, dormir juntos, cómodos versus cariño. Sí. En fin, lo hemos preguntado, nos habéis contestado muchísimo, pero como hoy hemos hecho este juego y se nos ha ido el tiempo, pero muchísimo, vamos a presentar ya a nuestro invitado. Vale. Y así pasamos un rato con él y la semana que viene comentamos estas respuestas. Es muy guay el invitado de hoy. Es muy guay el invitado de hoy porque crecimos con él, con una serie que se llamaba Los Serrano y luego es impresionante la de cosas que ha hecho. Flipas. Es un actor que ha hecho también de cantante, o sea que también es músico, no es que ha hecho de cantante, que es músico, que ha hecho un montón de teatro, series, dirige, produce, hace de todo. Es un placer tener hoy aquí, en sí es lo que parece, a Fran Perea. ¡Qué bien! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Qué guay! Oye, bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué ganas teníamos de que vinieras? Bueno, es un placer, la verdad. Y además es un placer porque sabemos que vas súper, vamos, pillado de tiempo, que estás a mil cosas, o sea que hayas podido dedicar una hora a esto. Bueno, está bien, me parece muy bonita la iniciativa, me parece muy chulo y muy diferente lo que hacéis y creo que estas cosas hay que apoyarlas y bueno, oye, me viene muy bien a mí también, ¿no? Porque así contáis las cosas que yo estoy haciendo y la gente lo sabe. Pues sí. Que además hemos visto que traes ahí un par de cosas. Ah, sí. Claro, que son libro y disco, o sea, vamos. Flipas. Sí, libro y disco. Libro y disco. Venga, lo vamos a poner aquí para que se vea. Que he presentado, presenté a finales del año pasado un proyecto que se llama Viaja la Palabra. Viaja la Palabra. Que prende las dos cosas. Y ahora estamos pues presentando la gira y bueno, pues oye, pues muy bien. Qué guay, qué guay, qué guay. Es de los invitados. Primero, ¿qué acento tienes, hijo mío? Ah, sí, tengo acento. Tela, ¿eh? Todavía. Sí, no se me quita. Y aparte, ahora he estado tres meses trabajando en Málaga. Y ya, otra vez. Con lo cual ya viene heavy. Y se te ha quedado más. Y el disco, que lo tenemos aquí también, que se llama igual, Viaja la Palabra. Sí. O sea, que va junto. O son proyectos independientes. O sea, el primer proyecto fue el disco, que fueron las canciones, digamos. Y cuando estaba inmerso en terminando todo el proyecto, hubo gente que me dijo, oye, ¿por qué no desarrollas, ya que las canciones y las letras son tan personales, por qué no lo dejas? Entonces, se me ocurrió hacer un viaje a través de mi vida por las canciones que he compuesto o que he interpretado en algún momento de mi vida. Y así, puedo hacer un balance, como de llegada a los 40, que está bien. Oye, que por cierto, ahora que dices llegada a los 40, tío, no pasa el tiempo para ti, macho. Pero tú, ¿qué duermes? ¿En una habitación de hielo o qué? Pero si es que, tío, eres la misma persona que veía en Los Serrano, macho. Sí, con barbita. Con barbita, pero estás igual, cabrón. Es verdad, no. El día que, lo digo, el día que envejezca lo voy a hacer así como… De gol, señor. Pero este quién es. Como Benjamin Button, pero al revés. Joder, estás igual, ¿eh? Increíble, ¿cómo te conservas? La verdad es que no me puedo quejar, no me puedo quejar. La genética, bueno, bien, buena. Bueno, muy bien. Qué fuerte. Oye, estábamos preparando tu entrevista y decíamos, ¿este tío? ¿Qué no hace? ¿Qué no hace? O sea, productor, actor, escritor. Director, hace charlas TED, empresario. Bueno, ¿qué? Qué cosa, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué eres más? Hago muchas. Demasiadas, igual. Demasiadas a veces, tío. La verdad es que me da un poco de pudor cuando voy a alguna entrevista y la gente de prensa me manda el mail y te digo, pero tío, de verdad, o sea, no mandéis tantas cosas. No, bueno, soy inquieto. Eres inquieto, claro. En resumen es inquieto, claro. Sí, sí, sí. Ulillo de mal asiento o, como decía mi abuela, rabillo de lagartija. O sea, que me gusta y me gusta cambiar. O sea, no me gusta, no, yo no creo que no podría soportar un trabajo en oficina, ¿sabes lo que te digo? Que de todos los días hacer lo mismo. A mí me gusta cambiar y tengo la posibilidad o tengo que tener la suerte de poder hacerlo, así que, bueno, pues lo intento desarrollar. ¿Y te sientes más cantante o más actor? La pregunta más típica del mundo. La pregunta, me siento, depende de cuando hago, al final son interpretar. Sí. Claro. Cuando soy actor interpreto palabras de otro, cuando hago música... Claro, más íntimo. Más íntimo, palabras mías, ¿no? Y entonces, bueno, sí cambia un poco el vehículo, pero al final es un acto de comunicación y algo que comparten, ¿no? Sí. Entonces, se parece bastante. Contar cosas. Contar cosas en cualquiera de los ámbitos me gusta y intento cambiar, de hecho, de vez en cuando, pues para eso, para no aburrirme ni aburrir a la gente tampoco. Pero no acabas, disculpa, no acabas enfadado. Quiero decir, cambias de cantante a actor, de actor a empresario, de charlas, tendo, pero no es porque acabes ya hasta las narices de... No, que va, que va, que va, para nada. Al revés, porque me pone, digamos, ¿no? No, el cambio. Claro, pero precisamente porque lo combinas, ¿no? Claro, porque lo combino y me resulte interesante y casi siempre, además, tiene que ver con un reto. O sea, quiero decir, que hay algo de reto, de buscar superarte en cada cosa que, bueno, cada cosa que hago, que intento, ¿no? Claro, claro. Qué guay. Qué guay. Estamos en 2019. En 2003, allá en el 2003 fue lo Serrano. Sí. Y yo estoy seguro que hoy en día mucha gente aún te debe pedir frases o te dice cosas de los serranos. Muchísima gente te relaciona porque, además, yo creo que los serranos es como el verano azul del siglo XXI. Sí, claro. Es como que no paran de reponerla, ¿no? Entonces, la gente es normal. O sea, hay generaciones que vivieron los serranos, pero hay gente que cree que ha vivido los serranos como primera generación. Y no. Y era ya, claro, como verano azul, exacto. Sí, sí. Sí, yo la he visto. Sí, yo la he visto, ya, pero tú has visto la reposición. Es verdad. Claro. Entonces, yo creo que en los serranos pasa algo parecido. Sí. Y hay gente, mucha gente joven que yo a mí, de verdad, me sorprende decir que… ¿Tú la has visto? Tigo, tú la has visto, sí. Nada, es que lo repones mucho. Bien, ¿no? Está bien que la gente te conozca por tu trabajo. Al final está bien. Yo lo que quería preguntarte sobre eso es que ¿cómo se vive un éxito tan espectacular? O sea, ¿cómo lo viviste en ese momento? O sea, cuando una serie se convierte en… Porque además… O sea, no sabes qué está pasando. Sí, sí, lo de la puerta. Sí, lo de la puerta es… Es magia. Es magia. Perdona. Que no, que no, que cuando lo vives no sabes qué está pasando realmente, ¿no? O sea, te… Cuando vives un cambio tan drástico en tu vida, no sabes por dónde te viene la hostia. En lo bueno y en lo malo, ¿no? Claro. ¿Era lo primero que hacías? Bueno, yo tengo una especie de progresivo… Fue progresivo porque yo hice al salir de clase. Comisario también. Ah, al salir de clase. Y al salir de clase. Entonces, al salir de clase ya había un nicho de mercado de gente joven y tal que luego al hacer Los Serrano ya se… Pues bueno, creció mucho y pasó a ser de gente joven a familias completas, ¿no? Porque Los Serrano lo que tenías que lo veías desde la abuela al nieto. Además, en ese momento no había Netflix, no había… O sea, la gente se ponía a ver la tele. Sí, bueno, creo que no había… O sea, cuando nosotros empezamos… Bueno, y cuando terminamos yo creo que no había televisión digital siquiera. O sea, era la televisión analógica. Sí. Era normal, sí. Ni redes sociales. Entonces, claro, era… Pues eso. Cuando empezamos estábamos ahí a tope. Luego nos pusieron con otra serie a competir y tal. Pero al final eran audiencias de una barbaridad. Y bueno, pues eso te cambia la vida y no sabes muy bien cómo colocarlo. Pero luego en el tiempo ya como que vas asimilando las cosas y se va colocando todo en su sitio. Pero y fíjate el éxito que creo que te vas… Con viaja la palabra a Serbia. Sí. Porque allí te conocen mucho por Los Serranos. Sí, sí, sí. ¡Increíble! En Serbia. Sí, en Serbia. ¿En serio? ¿En serio? Sí, muy fuerte. O sea, realmente Los Serranos se vendió a muchos países en los que se puso la serie en versión original con subtítulos. Entonces, mucha gente de Finlandia, Polonia, Rumanía, Croacia, Serbia, Montenegro, Macedonia… En fin, todo esto… Esta franja entera de arriba a abajo. Han visto Los Serranos y de hecho ha sido una serie de éxitos en esos países. Qué bueno. Cuando nosotros veíamos El Príncipe de Belén. Y parecía un humor súper español. Claro, parecía, sí. Parecía resines con… Con resines y el jamón, ¿no? A mí lo primero que me llamó la atención, porque yo hace unos… Ya hace años, bastante años, estuve en Finlandia. Estuve allí de promo y tocando y conciertos allí y todo, ¿no? Y a mí me llamó muchísimo la atención y decía, pero bueno, ¿cómo puede ser que una serie con un humor tan particular tal… Entonces, pero nada, les gusta, les gustaba, les gusta, ¿no? Y en algunos países que ha sido un fenómeno hasta el punto de que mucha gente ha empezado a estudiar español. Ah, sí, ¿eh? Por Los Serranos. Por Los Serranos. Y o ha aprendido a hablar español, ha crecido su interés por el español gracias a series de televisión como Los Serranos. Qué fuerte. Y luego que mucha gente con mis canciones también me decía o me escribía, oye, gracias a tus canciones pues he aprendido a facilitar tal. Y es verdad que la música ayuda como vehículo, ¿no? Entonces estamos haciendo un programa de divulgación del español a través de la música, ¿no? Con… y por eso también el título viaja la palabra. Sí, sí. Estamos trabajando con el Instituto Cervantes, concretamente con el de Belgrado, ya tenemos la segunda vez que trabajamos y ahora nos vamos en mayo. Por segunda vez, en cuestión de un año, año y pico. Y nada, y estamos ahí intentando pues bueno, llegar a todos estos países que tienen demanda y en los que se estudia español. De hecho, en Belgrado hay 400 estudiantes de filología hispánica, quiero decir que… Pues que se lo toman en serio. Sí, ¿eh? Es muy fuerte, quiero decir que ellos miran mucho para acá. Nosotros no tenemos conciencia de lo que… Claro, de quién nos mira, ¿no? De quién nos mira, pero es muy fuerte y el año pasado estuve allí, flipé. O sea, la cosa consiste pues vamos a las universidades, damos charletas allí, hablamos con tal y luego hacemos conciertos y demás. Qué guay. Muy bien. Y luego has estado… ¿Nadie? Has estado ocho años sin componer y sin tocar nada nuevo y demás y creo que antes de Serbia te vamos a ver aquí en el Lara. Sí, teatro Lara. Dios mío, qué nervios. Sí. Tengo siete años sin tocar en Madrid, ¿eh? Nervios. Siete años. Hombre, un poquito, ¿eh? Hombre, claro. Porque te lo respeto, ¿eh? Vienes aquí a Madrid y te venga el Lara, ¿eh? ¡Jo! ¡Qué bonito, qué emocionante va a ser! ¿Qué día, qué día es lo del Lara? Sí, 14 de mayo. 14 de mayo. Previa a San Isidro, aquí en Madrid. Sí, muy bonito, la verdad es que… Bueno, muchas ganas. Además, tenemos un show muy particular y yo creo que es muy teatral, le va a venir muy bien a este espacio y, bueno, ganas, ganas. Qué guay. Muy bien, muy bien. También mucho cine has hecho. Los Mánagers, El Camino de los Ingleses, Las Trece Rosas, Balada Triste de Trompeta. Sí. Y el año pasado empecé a dirigir, hice mi primer corto también, dirigiendo. Sí, la verdad es que, bueno… ¿Qué tal el cine? La diferencia de cine en series, ¿qué te gusta más? Porque el cine… Bueno, el cine es como un poquito más artesanal y hay un poquito más en teoría de tiempo que en la tele, pero yo, por ejemplo, lo que he vivido en cine, con lo que se está haciendo ahora de tele no hay gran diferencia. O sea, lo que me ha tocado a mí, digamos, porque siempre han sido producciones en las que, bueno… No hay dinero, ¿no? O no hay tiempo. Entonces tienes que ir ahí, pum, 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 a machete. Y entonces, bueno, realmente las series como se está haciendo ahora, como se trabaja ahora en series, que trabajas por campos de luz, igual que en el cine, que trabajas a una cámara y no hay gran, gran diferencia. Así que, bueno, eso quiere decir que la televisión ha pegado, yo creo, ha dado un paso importante hacia adelante y el cine, pues bueno, que estaría bien que tuviese… Pero bueno, que sí diese uno hacia adelante para poder diferenciarse más del trabajo de tele. ¿Qué te parece la nueva tele? Tú que has vivido la tele también antigua, o sea, esta nueva tele de Netflix, de bajo demanda… ¿Qué te parece? Hombre, para nosotros… Como consumidor y como actor. Como actor, egoístamente, me parece un pelotazo, quiero decir, que… Yo ahora mismo acabo de hacer una serie, una coproducción hispano-finlandesa. ¡Ostras! Toma ya. Que hace un tiempo era impensable, ¿no? Yo creo que para nosotros ahora mismo se está abriendo el mercado muchísimo, ¿no? Y una serie que se hace aquí, en España, la puede ver cualquier persona, pero al día siguiente, bajo demanda, tal… Y luego eso que nos permite, por ejemplo, ahora pues yo he empezado a trabajar en inglés, ¿no? Cosa que, bueno, que antiguamente, host, te ibas a Hollywood y te lo enfabas en Hollywood y tal, era inviable. Claro. Y ahora, pues bueno, pues tenemos muchas más oportunidades. Y luego, como consumidor… También enganchado a Juego de Tronos. No, supongo. Bueno, vamos, está la médula… No, supongo. Vamos, parte del exagero. Como consumidor enganchadísimo. Dios mío, por favor. Me lo temía. ¡Qué bien! Y está ahí también. No, no. Ni un capítulo hemos visto. Pero todo el mundo que se sienta. Venga, hasta luego, Fran. Se va. Que sí, o sea, bueno, me he enganchado a muchas, pero sí, a veces pienso, a veces me da como espectador, me da como… Digo, pero hay como una ansiedad, ¿no? De series, ¿no? Me imagino que el mercado se irá calmando. Pero bueno, es que ahora viene Apple. Sí. O sea, es que Disney, y cuál más que me… Ah, ahora se han puesto a producir los Obama. Los Obama se han puesto a producir… ¿En serio? Sí, sí. No sabía eso. Mal lo lo hará. Obvio, ayer salió la noticia de que han montado una productora y van a empezar a producir con Netflix. O sea, yo creo que hay una… ¿no? La tele se ha metido en otro sitio. En otro lugar. Exacto, en otro lugar, sí. Y con una transversalidad, pues… Por ejemplo, cosas buenas. Docu, que antes era un mercado muy reducido, pues ahora tiene muchas más posibilidades de ser exhibido, tal, no sé qué. En fin, yo creo que hay cosas muy buenas. Luego también eso, hay como una especie de burbuja que veremos cuánto… Exacto, sí. Series como La Casa de Papel, por ejemplo, que siempre lo comentamos, se ponen en Antena 3, pasan sin pena ni gloria, de repente las compra Netflix, revientan el mundo. Y ahora una de las series más importantes, hechas en España, que había pasado sin pena ni gloria aquí. Sí, es el indicativo de que la cosa está cambiando y de que las televisiones generalistas pues tienen que llevar sus apuestas hacia otro lugar o participar de… o producir con las plataformas o… o no sé. Hombre, estaría bien que no dejasen de hacer ficción tampoco, ¿no? Las televisiones generalistas, pero al final… Bueno, se pueden convertir en productoras, ¿no? Sí, eso, sí. Que es lo que pasó en este caso. Se asocien con las plataformas, a ver qué tal. Antena 3 lo hace bastante, lo que no sé si el resto lo hará. Bueno, a la fuerza… Ah, sí. O sea, lo tendrán que acabar haciendo. Otra de tus facetas es el teatro. Sí. Y claro, el teatro es de aquellas cosas que a mí me sorprende mucho lo del mundo del teatro porque ¿cuántos años hace? Y te hablo de miles de años que el teatro no ha cambiado. El teatro es lo mismo. Que está en crisis, que está en crisis, ¿no? Bueno, ha cambiado mucho, hay muchos diferentes tipos de teatro, de lenguaje, ¿no? Sí, pero me refiero, lo de ponerse en un escenario que la gente tenga que ver en directo, que eso, hay muchos cambios en la música y tal, pero el teatro siempre es lo mismo, ¿no? Es como lo más puro. Sí, yo creo que sí que tiene algo de esencial, ¿no? Fíjate, yo ahora voy este año otra vez, por tercera vez voy a actuar en Mérida, en el Teatro Romano de Mérida. ¿Con Don Juan? Y… No, voy a hacer Prometeo. Ah, sí. Don Juan lo he hecho en Alcalá. Sí. Ojo, pero es que además… Este lo he hecho aquí. Sí, sí, es. Sí, he estado este año en el Don Juan de Alcalá. O sea, lo bueno del teatro efectivamente es eso, que tiene dos cosas buenas. Primero, que cada día es diferente y que yo creo que eso lo convierte en algo excepcional y luego que tiene algo de… todavía, como tiene la música en directo, ¿no? De compartir con otros, pues, no sé, eso, ¿no? Claro. Si vas a ver una comedia, pues cómo se contagia la risa de un espectador a otro, o el llanto, o no, cómo la energía de la gente va cambiando en función del espectáculo, de lo que está ocurriendo en el escenario. Y de que no hay tomas falsas, que hay que hacerlo bien. De que no hay tomas falsas, efectivamente, ahí no puedes… Y de algo que a ti te agobia mucho, que es que se olvide. Porque cuántas cosas, cuántas letras, papeles… ¿Cuántas cosas tienes ahora en la cabeza? La CPU. Claro, tu CPU tiene que estar compartimentada por carpetas, por ahí, claro. Sí, la verdad es que sí. Si no, cantas el Don Juan… Claro, claro. O sea, ahora estoy un poco con más… la obsesión es con la música, porque estoy con los conciertos y tal, como que estoy con mi cabeza en eso. Pero sí, tengo bastante ahí. Además, a mí casi siempre se me va quedando algo de cada obra de teatro que hago, algún testito, alguna cosa que me gusta mucho y me la quedo. ¿Te acuerdas? Sí, o la uso luego para calentarla así antes de la función. Ah, qué guay. Fíjate. Y eso me gusta, sí. Y oye, y Rosalén y Aramalikian, cuéntanos. Qué maravilla de colaboraciones. Sí, muy bien, muy contento. Pues bueno, son dos personas muy majas. Sí. O sea, aparte de ser unos pedazos de profesionales, que eso no lo tengo que decir yo aquí, que ya se sabe. Son más buena gente que todo. ¿Los conocías ya de antes? Sí, sí. Ah, sí, eh. Qué guay. Los conozco a los dos y ahora hace un poquito más de tiempo que a María, pero más o menos y son gente que como que es bonito lo que generan y como uno también es lo que es por la gente que le rodea, pues he intentado rodearme de gente buena y de gente que es maja y tal. Y nada, ya están. Dos colaboraciones preciosas, la verdad. Como nosotros aquí contamos siempre nuestras intimidades y acabamos contando lo que nos pasa en casa y tal, hace muy poquito nosotros estuvimos comiendo con Aramalikian y es una maravilla de persona. Sí. Y su mujer nata también. Sí, sí, sí. Y son espectaculares y nos ha hecho ilusión ver que colaborabas con él porque nos enamoramos de Aramalikian. Es como un ser especial. Sí, sí, sí. Un tipo además como, tiene como esta timidez, pero le digo, pilla el violón, flipa, si no te ha hecho sentido el humor, en fin. Sí, artista, artista. Es un pedazo de artista. La vida que ha tenido, en fin. Sí, total. Ya está, tío. Y tú, con los años que llevas, pues bueno, la verdad que Los Serrano ayudó al empujón, pero con los años que llevas de carrera y de estar en la lucha, a alguien que empezara ahora, tú le dirías, mira, haz tu magisterio, o estudia derecho, o qué. No, yo le animaría que... La verdad, la verdad. No, lo hago, de hecho, voy mucho a las escuelas de arte dramático, me gusta mucho, y tener encuentros con las escuelas y con la gente que está empezando, porque cuando yo estudiaba no tenía muchas posibilidades de hacer eso y yo creo que es muy bueno no escuchar, tener un feedback de lo que pasa ahí. Sí. Hombre, esta profesión es una putada, como todas ahora mismo, la verdad, porque es que nos vendieron la sociedad del bienestar y es terrorífica. Sí. Y ahí estamos peleando mucho, pero luego, bueno, cuando consigues cosas o cuando estás trabajando en lo que te gusta, yo creo que no hay nada equiparable a eso, ¿no? Entonces, bueno, si ahí te gusta y lo tienes dentro. Otra cosa es que digas, me gustaría ser actor y no sepas todavía lo que es. Entonces, yo a la gente le recomiendo que se apunte a una escuela, que vea si realmente le gusta, porque a lo mejor cree que le gusta, pero la realidad, luego cuando toma contacto con él, la realidad no le gusta. Entonces, apúntate a una escuela, si eres joven y tal y te llama la atención, apúntate a una escuela, ve qué feedback y ya tomas la decisión en función de eso. Oye, ¿qué relación tienes tú con las redes sociales? Porque cuando era el gran boom, quizás, de los serranos, no había redes. No, que para mí no me pilló nada. No te pilló nada, ahí saliste totalmente ileso, pero ahora, ¿qué tal? ¿Cómo te llevas con las redes? Bien, tengo, soy bastante, intento participar bastante con las redes, informar. Es verdad que lo uso sobre todo para divulgar lo que hago, más que para mi opinión, por ejemplo. Claro. Porque sí es verdad que soy muy pudoroso al dar mi opinión, me he significado algunas veces… ¿A quién votaste? Me signifiqué hace años en una campaña política y luego me han dado… Y te han dado vuestras por todos lados, ¿no? En el dorso del DNI. Besos, besos a los tuiteros. Gracias, cariños. Y entonces, desde entonces, me di cuenta de que expresar tu opinión o tienes… o sea, o te resbala todo luego o mejor aún no lo hagas. Y yo no me termina de resbalar, o sea, quiero decir… Te queda luego, ¿no? Me encantaría que me resbalase completamente, pero se queda ahí un poquito. Entonces, la uso para divulgar el trabajo que hago y intento mantener a los fans al día y a la gente que sigue mi trabajo, que sepan por dónde ando, pero no voy más allá. Oye, ¿algún personaje que te hubiera molado hacer? De esos que digas, hostia, eso me hubiera gustado hacerlo a mí. Envidia de esta sana, pero de decir, hostia, esto yo lo hubiera hecho yo. Siempre digo… bueno, hay personajazos por ahí, pero siempre digo que me gustaría hacer… Porque me la preguntan a veces y es que lo llevo diciendo años y no me llega, ¿eh? Y ya… Venga, a ver si hay suerte. Nunca he hecho Romeo y Julieta, joder. ¿Te gustaría? Y sobre todo me gustaría porque por edad ya me voy. Me voy yendo ya. Entonces, si no lo hago ya, no lo voy a poder hacer. Entonces, me da rabia. ¿Ya te tocan papeles de padre? Bueno, no te… Hombre, estás muy joven, ¿eh? Para que te toques de padre. Aún puedes… Casi ya me tocan. Ya empiezo a… Tengo 40 palos ya. Aunque aparento 35. Estamos muy jóvenes. Aparentas 30. Y si me quito la barba, ya… ¡Ah, 28! Bueno, oye, te iba a preguntar, nos gusta preguntarle a los actores, ¿de quién eres tu fan? O sea, ¿a quién te gusta ver como actor? Aquello que te fijas, que dices, hostia, ¿cómo mola este tío o esta tía? Pues me encanta, por ejemplo, Eduard Fernández. ¡Jo! Es de esta gente que… Y su hija igual, ¿eh? Ah, sí, su hija, sí. Y me inmanta, ¿no? Es como… Aunque no haga nada, o sea, aunque esté en silencio, ¿no? La presencia, ¿no? Sí, es un tipo que me parece que lo tiene, que lo tiene. Y nada, sí me gusta mucho. Te gusta. Y otra de las preguntas, porque aquí al programa, pues, al final con la tontería está viniendo mucha gente del gremio, más menos. Sí, es verdad. Hemos tenido a Cristóbal Garrido, que es guionista, hemos tenido… Vino Claudio Serrano, que es actor de doblaje… Lavo de Batman, exacto. Y no sé por qué, yo les pregunto a todos, ¿qué tal? ¿Estáis bien pagados? Esa es la pregunta que hace siempre ella. Están bien pagados. El trabajo de actor… Claro, ¿de qué, no? ¿De músico, de actor? Bueno… ¿En tu caso, de tantas cosas? Digamos que cada vez se paga menos y… ¿Sí? Sí. Y se cobra menos por los derechos de imagen. Entonces, antes, bueno, si hacías una serie, una obra de teatro tal, bueno, podías subsistir. Hoy en día, si haces teatro, es muy complicado subsistir de… o sea, solo de una… haciendo una función de teatro, es muy complicado, ¿eh? O pillas una… O pillas el rey león. Sí, una función de estas que dices, bueno, pues voy a tener una gira que voy a estar trabajando todos los fines de semana, o es muy complicado vivir de ello. Entonces, bueno, te has jodido. Y en tele, pues bueno, antes cobrabas y luego cobrabas los derechos de imagen y tal. Y ahora se ha visto bastante reducida la cantidad, con lo cual, nuestras profesiones, lo malo que tienen es que, bueno, te pueden pagar mucho durante un periodo de tiempo, durante tres, seis meses, pero luego no sabes qué va a haber en los tres, seis meses posteriores. Entonces, tienes que andar un poco ahí siempre haciendo cálculos con certidumbre del futuro, ¿no? Porque no es regular. Lo del sueldo fijo y regular, creo que no… Y luego nosotros, bueno, gran parte de los que nos dedicamos a esto, además invertimos lo que ganamos en otros proyectos culturales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se complica más todavía la trama. Claro. Antes has pasado así como muy rápido, has dicho una frase que me ha llamado la atención, que has dicho, nos vendieron lo del estado del bienestar. Es verdad, ¿eh? O sea, nos vendieron lo del estado del bienestar y ahora yo no conozco a ningún… O sea, de la gente que tengo a mi alrededor, de medios de comunicación, de actores, no conozco a nadie que esté trabajando tranquilo con un proyecto y ya está. O sea, todo el mundo está a 10.000 cosas. En la lucha. Luchando como perros para al final tener un nivel de vida que dices, bueno, pero es que para este nivel de vida tengo que trabajar 12 horas cada día. Sí, sí. Es una locura. O sea, si cobrásemos en función de las 10 horas que echamos, ¿no? Yo creo que… ¡Dios mío! A ver si algún día lo he conseguido. ¿Por qué? Ojalá. No estamos para quejarnos, pero sí que es verdad que hemos visto un nivel de vida de nuestros padres, trabajando mucho también, pero que es que ahora nadie de mi alrededor trabaja menos de 12 horas al día, está en 1.000 proyectos y al final, eso, por aquí pasa mucha gente, le preguntas todo el mundo y dice, bueno, el otro día Claudio Serrano nos decía, bueno, los precios del doblaje son los del 90 y no han subido. Hostia, pues ha subido todo mucho como para que no suban los vuelos, ¿eh? Pero los nuestros han bajado, aunque marcan unos mínimos el convenio y tal, pero el convenio, en fin, el convenio son los padres. Claro, el convenio son los padres. Porque, ¿qué hace Fran Perea un día cualquiera? Un miércoles. ¿Madrugas? ¿Qué desayunas? ¿Cómo es tu vida? Sí. Ahora, bueno, es que desde hace ya bastante tiempo sí trabajo mucho porque yo además, como decís, soy productor y soy… entonces, desde hace unos años para acá he invertido mucho tiempo en producción y en levantar una compañía de teatro, que ha sido como cinco años pico y pala, y los teatros Luchana de Madrid, de los que soy socio, que también pues le he dedicado sobre todo los dos primeros años muchísimo tiempo. Qué bonito son los Luchana, por cierto. Gracias. Gracias. Sí. Pues sí, ahí estamos y ya por fin es un proyecto solvente, pero hasta que, o sea, los dos primeros años han sido de mucho empujar, de mucho poner dinero, mucho romperte la cabeza y echarle mucha hora, ¿no? Y la compañía igual. Entonces, yo hago mucho trabajo de… porque la compañía todavía hago trabajo. Ahora mismo tenemos una producción que he dirigido yo, que estamos en gira y pues, o sea, yo me levanto un miércoles y a lo mejor tengo que ponerme a tirar nóminas, ¿sabes lo que te digo? Ah, trabajo de mesa también. Sí, sí, sí. Hacer facturas. Claro. Sí, sí, hago facturas, o tal, lanzo las nóminas de la gente, o sea, hago mucho trabajo de este de producción y luego, pues, mira, he llegado un poquito antes de la entrevista estaba ahí haciéndome cosas de guionizando el show del Lara, del Teatro Lara, metiendo cositas nuevas para meter cositas nuevas aquí en Madrid, organizando, pues, llamando a la gente que quiero que colabore, o sea, me lo paso, me lo paso pipa. Pero no paro, no paro, la verdad es que no… tengo bastantes cosas que hacer. Mañana me voy a Melilla, que presento el libro allí. Eso te iba a decir, ¿en Madrid habrá firmas o qué? Sí, sí, en la Feria del Libro vamos a estar. ¿En Retiro? ¡Qué guay! Sí, va a ser mi primera vez. Ahora estoy viviendo también esto como con mucha ilusión también, es mi primera vez, he estado en varias ferias ya, en la de Málaga, en Roquetas de Mar, en Almería, y es como… ¿Retiro? Un nuevo mundo, y ahora Retiro es como… ¡Dios mío, qué fuego, Dios! Yo que voy a la Feria del Libro todos los años de oyente, este año me toca firmar. Oye, ¿la radio no te llama la atención? ¿No te gustaría hacer algo de radio? He hecho una colaboración en un programa de radio que se llama La Sala, de Radio Nacional, que es el único programa de teatro que hay, de artes escénicas. Bueno, ya hay otro, pero ahora en Radio Nacional, Radio 1, está La Sala, de Daniel Galindo. Y ahí he estado haciendo una piecita de 10 minutos una vez al mes, durante tres años, algo así. Jolín. Lo pasé, me lo hacía yo, me lo tal, sobre el… Se llamaba El Otro Lado, que es sobre el otro lado del backstage de las compañías de teatro, hablando un poco de todo esto que habíamos hablado ahora, de las dificultades y tal, pero también de lo que pasa detrás del escenario, que a veces es muy interesante. Muy bien. Oye, le tienes que decir a Alma, porque justo al lado de Los Luchana hay un sitio que se llama Cluster, ¿se llama? Ah, sí. Estoy yo, intrigadísimo. Y la tiene absolutamente maravillada ese lugar. Esto es una mega discoteca. ¿Qué es eso? Son muy modernos y muy jóvenes. Es que pasamos, un día fuimos a Los Luchana a ver El Niño de la Tele, que ha estado hace poco en Los Luchana, y pasamos por una discoteca que está justo al lado, que van un lado rapado, el otro no, todos con pestañas, y dijimos, ¿esto qué es? De hecho, pertenecen casi como al edificio, al mismo edificio que nosotros, ¿no? Sí. De hecho, cuando nosotros dimos la obra, cuando empezamos ahí… Está el Cariño. Sí, Marta Cariño, que son la gente que trabaja con nosotros, y luego este sitio que va cambiando, también es de estos sitios que van cambiando según el día monográfico. Ah, hay un día conciertos. Otro ambiente. O sea, ahí por las alabadas o así. Exactamente, sí. Entonces, bueno, sí, es verdad que hay un día que pronto llegas allí y estás… ¿Esto qué es? Es un concierto, yo qué sé, de, no sé, heavy, y al día así, no, el heavy creo que lo trabajan mucho, pero vamos, que sí que cambia de efecto. Vale, si pasamos y Alma quería ir, como una loca, digo, bueno, pregúntale a Fran Pérez a ver qué está al lado. Un día vamos y a ver ahí qué hay. Yo hace tiempo que no entro, te lo digo, ¿eh? Bueno. Pero hay que conocer el mundo. ¿Sales? ¿Te gusta? Sí, 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 me gusta. ¿Tienes tiempo para salir? Esa es la pregunta. Salgo poco, pero me gusta salir, sí. Sí, vinito, copita… Sí, soy… ¿De vez en cuando? De vez en cuando, sí, y luego de gira me encanta, porque conoces Sitios Nueve, me encanta comer rico, entonces vas buscando los sitios y luego me encantan los garitos de la ciudad, de los garitos, garitos, ¿no? De discoteca, el garito este, rock and rollero de toda la vida, que te metes y te tomas una copa y ahí está listo, me encanta. Muy bien, muy bien. Qué guay. Oye, Alma siempre hace como una especie de test a las personas que vienen. Vaya. Te va a sorprender, porque te va a sorprender porque preguntan unas cosas un poco raras, pero como lo hace con todo el mundo, pues… Es que a mí me interesa. Bueno, pues venga, adelante. La pregunta del millón. Del millón. ¿Llevas los pies presentables? O sea, si sales por esa puerta… Tranquilo que no los vas a tener que enseñar, ¿eh? Si sales por esa puerta, tienes un esguince y te tienen que llevar… Sí, tío, ¿sabes qué pienso siempre eso? No me digas. Bueno, pues ya está, os habéis encontrado. Por fin. Pienso siempre eso. Pienso cuando me… Fíjate las chorras… Pero voy en moto yo. Sí. Entonces, digo, algún día, pues en el moto está el que se ha caído y el que se va a caer, ¿no? Y entonces siempre pienso en los calcetines, tío. Ah, mira, ¿ves? Y si hubo un tomate… No, no. Fíjate que si… O las uñas largas. Las uñas largas, tal… No, pero sobre todo el calcetín. El calcetín me preocupa. Es clave. Sí. Soy más de calcetín casi que de pie. Y el pie, por supuesto. El pie también. El pie entra dentro de la higiene. Los grandes olvidados, ¿eh? Tengo unos pies… Tengo los pies más bonitos que las manos. Ah, ¿sí? Fíjate. Fíjate, eso me han dicho. Tengo que cambiármelas. Sí, sí. Ponte los pies en las manos. Es una cirugía bastante complicada. Un poco rara, sí. Pues no, la siguiente pregunta era si duermes con calcetines. Porque hay dos equipos en el mundo. No. Sin. Sin calcetines. Hostia, ¿no tienes frío? No, no sé. Es que Alma duerme con los calcetines por encima del pijama. Ah, sí. Si esa es una intimidad, pues mira, es que me entra frío. No, yo no me gusta el pie que transpire, que transpire. Sí. No más preguntas, señoría. Sí, ya te lo digo yo. Ah, ya está. Estas dos. Ah, no. Hombre, yo puedo seguir. Hombre, alguna más. Porque, por ejemplo, le estoy viendo, porque a mí también me da mucha inquietud, ¿sabes que a que qué? También se lo pregunté. ¿Cada cuánto vas a la peluquería? Mucho o poco, porque claro, sé que los racos… ¿Qué preguntas se prepara a ellas? Pues fíjate, yo tengo… Le da mucha vergüenza a él. Es uno de mis grandes problemas. ¿Una vergüenza? Mis grandes problemas de la humanidad es ese, uno de ellos, porque ahora mismo he terminado la serie hace unas semanas, dos, y voy a hacer un cortometraje ahora en breve con un direct que me gusta mucho y me ha dicho, no te peles. Y yo, tío, o sea, vengo de la serie un poco así como mal, ¿no? Ya de… ¿Te lo ves algo? Que ya tienes ganas de cortarte. Sí, me lo veo un poco. Me ha dicho, no, no te lo puedes cortar. No puedes. Nada. Claro. Y ese es como mi gran drama, porque de pronto vas a hacer un disco, la portada del disco y estás con las greñas del personaje, no sé, pero es que claro, esto no… Bueno. Claro. Eso es un problema, ¿eh? Problema del primer mundo. Sí, problema del primer mundo. Del actor del primer mundo. Pero, por ejemplo, imagínate por poner que ahora de repente te fichan una serie y te dicen, te tienes que rapar. Y claro, dices, hostia, ahora voy a hacer toda la gira rapado. Claro, eso es lo que pasa. O el teatro Don Juan rapado. Hice un… La sonata del silencio, una serie que hice en televisión española, llevaba bigotito. Bigotito, sí me acuerdo. Y entonces estaba haciendo una función de teatro que se llamaba La estupidez y tuve que hacerme toda la estupidez. Yo hacía cinco personajes diferentes. Ahí va. Todos con bigotitos. Ahí va. Incluso una mujer, ¿no? Todos con bigotitos. Era normal, ¿no? O sea, es como, bueno, pues ya está, te adaptas y ya la tiramilla. Claro. Y sobre todo, también yo siempre lo pienso que cuando vais por la calle y a lo mejor vais con un bigotito ridículo, ¿no? Javier Rey ha ido pobre con un bigote en velvet. Claro, con un bigotito, lo que sea. Claro, y la gente debe pensar, mira, este idiota se ha dejado el bigote ahora. Y claro, no, es por el personaje, pero claro, la gente que no ve la serie va con el bigotito. Vamos a poner a explicarle a tu lado tu problema, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, nada. Pero sí, sí es un… Bueno, por lo menos tenemos ese problema de que tenemos… Pelazo. Sí. Podemos ir a la peluquería. Pelazo. Claro, claro, exacto. Y ya que no, eso os agradece también. Hay algunos que ya no pueden. Es verdad. Directamente. Otra pregunta acerca de tú… Claro, ya hemos preguntado por su higiene, ahora queremos saber… Queremos. No, quieres, quieres, quieres saber. En casa, las lavadoras, suavizante, todo, el programa que utiliza… Oye, que a mí me interesa saber, porque posiblemente no tenga otra… Mira, se está dando vergüenza. A ver, no, 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 eh. Claro que se está dando vergüenza y a mí es que me voy a ir. Pero es que igual no tengo más oportunidad de saber, Frank Perea, si se aclara con las lavadoras. Me ha podido. ¿Te aclaras? ¿Te encoge la ropa, no? ¿Se te mezclan los colores? He conseguido llevarme bien con la lavadora, sí. Ha sido difícil. Me han llevado mis años, pero sí, al final la tengo controlada y estamos ahí bien. Sé cómo sale todo bien. Yo te aconsejo que no compres unas perlitas blancas que compró ella hace poco. No quiero cambiar, porque he probado a cambiar. Y no. No, y no, la bola esta que… Ah, sí. No, 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 no hagas experimentos, no. Y tío, la bola, yo no quiero usar detergente, pero es que la bola esa no limpia bien. No. Yo lo he intentado, te lo juro, a lo mejor le estoy haciendo una propaganda malísima, pero… No te ha ido. No le va bien a mi ropa, a ti. No, no, es que yo pongo muchas cosas para que huela todo, mucho. Es que ella pone como una especie de bolitas blancas que hay. Perlitas, perlitas. De perlitas, y ahora yo me encuentro toda la ropa llena de perlitas enganchadas en el armario. Entonces es magia, vivir con ellas que es magia. Sí, sí. Es magia. En fin. Yo no hago… Digamos que con la lavadora no soy de arriesgar. No, no arriesgues, no arriesgues con la lavadora. La creatividad para el trabajo. Exacto, para los libros, para la dirección, para la producción. En fin, oye, que ha sido un placer tenerte. Igualmente. Recordamos que presentas un libro y un disco que se llaman igual, Viaja la Palabra, y que estás presentando ya por toda España. Sí. Y mañana te vas a Mérida. A Melilla. A Melilla, perdón. Y al Festival de Cine de Melilla y vamos dentro del Festival de Cine a una actividad de presentación del proyecto de Viaja la Palabra. ¡Qué guay! Y el 14, todo el mundo en el Lara. 14 de mayo, 9 y media, 21 a 30, Teatro Lara, con invitados, invitadas. Ahí estaremos. ¡Qué guay! Ahí estaremos, ¿eh? Claro, no, venís. Por supuesto que venimos. Y llevaremos los pies súper presentables. Por favor, por favor, muy limpitos. Entrar a vivir. Oye, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Igualmente. Gracias, Fran. Nada a vosotros, mi invitación. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Suscribiros al canal Fibetalanda Podcast y nada, la semana que viene más. Y si hay otra party, pues iremos todos. Si hay otra party, pues castelo. Puedes montar lo que quieras. Hasta la semana que viene. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!